Bienvenidos a Interactuando con los Nuestros. En esta oportunidad nos acompaña el senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, quien responderá las preguntas a unos ciudadanos que nos enviaron sus videos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba senadgovco. El senador Luis Fernando Velasco nos hace una pequeña introducción sobre cómo nace este proyecto de ley estatutaria, borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo. El proyecto de ley de Aviasdata le va a servir a millones de colombianos desde esos momentos en que uno se siente bien de poder estar en esos espacios como el Congreso y servirle a la gente. Este tema lo vengo trabajando desde antes, desde 2005. En el 2008 sacamos la primera ley de mi autoría y como toda obra que es perfectible me senté hace algunos meses con algunos compañeros del Congreso, entre ellos David Barquí, y dijimos modernicemos la ley, demos una amnistía para recoger nueva gente. Este proyecto no estuvo exento de debates, de críticas. Un poderoso lobby por parte de gremios muy poderosos, de la Asomovil, de la Asociación Bancaria, los Fintech, trataron de frenar el proyecto. Se hizo un debate interesante y la Cámara de una manera contundente lo aprobó. El Senado lo aprobó por unanimidad, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria. Por ello, tengo que agradecerle al presidente de la Cámara y el Senado por la buena conducción del debate, a los presidentes de las Comisiones Primeras de Cámara y Senado, a los ponentes en Cámara, el doctor Lorduy y Harry González y los demás ponentes, incluso las personas que se opusieron porque nos permitieron entregar los argumentos para que la gente entendiera la importancia, pero especialmente a miles de ciudadanos que se metieron en las redes y que frente al lobby del sector financiero hicieron escuchar su voz. La voz de los ciudadanos es importante en este país y es bueno que esta vez los ciudadanos le hayan ganado a su bancaria. Nathalie Rodríguez nos envía su video desde Bogotá. Esta es la pregunta que ella se hace. ¿En qué consiste y cuáles son los puntos más importantes del proyecto Borrón y Cuenta Nueva? Senador, explíquenos esos puntos que pregunta Nathalie. El avias data es el derecho que tenemos los ciudadanos a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre nosotros hay en bases de datos. El proyecto de ley moderniza el estatuto del avias data que fue aprobado en el año 2008. ¿Y en qué consiste esa modernización? Primero hay un borrón y cuenta nueva. Toda persona que estando en Mora logra extinguir una obligación, ya sea porque pague, porque haga un arreglo con el banco, porque prescriba. Bueno, hay 10 maneras distintas de extinguir una obligación. Tiene derecho a que ese reporte negativo que tenía en su historial crediticio desaparezca en un término no mayor de 6 meses. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, las consultas que uno haga de su propio historial crediticio tendrá que ser totalmente gratuito. Tercer elemento, si a uno le han robado la identidad y con ello le han hecho un reporte negativo, uno tiene elementos muy ágiles para lograr que le borren ese reporte negativo, porque evidentemente uno no es el responsable de ese elemento. Y hay sectores específicos que van a ver cómo se le borra más rápidamente el reporte negativo. A manera de ejemplo, los créditos que hacen los estudiantes para el ICT, para terminar su educación, los de mujer rural, los de víctimas de la violencia, los créditos línea A, vinagro. Esos son los principales elementos de la ley de avias datos. Esta es la pregunta que se hace Angélica Rodríguez desde Chía. Mi pregunta es la siguiente. Si yo ya cancelé mi deuda, ¿en cuánto tiempo deben borrar mi reporte negativo? Gracias, senador. Senador, ¿usted qué le responde a Angélica? Si usted ya logró que se extinguiera la obligación a través del mecanismo del PAC, en un tiempo no superior a seis meses, le tienen que borrar ese reporte negativo. ¿Qué son las bases de datos y qué tienen que ver con este proyecto de ley? Senador, cuéntenos un poco sobre esto. Las bases de datos contienen nuestro historial crediticio. Por eso hay un derecho que se llama Avias Data, que significa que uno tiene el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre nosotros hay en la base de datos. Eso es el proyecto de ley y tiene un elemento adicional o dos o tres elementos adicionales. El más importante es que habrá una amnistía, no para el que no paga, sino para que el que se ponga al día en los próximos doce meses saldrá rápidamente su reporte negativo de su historial crediticio, máximo en seis meses. Segundo, que puede consultar cada vez que quiera su historial crediticio y no le pueden cobrar por esa consulta. Y tercero, si le violan el derecho fundamental a las bases de datos, diciendo lo que no es, no sacándolo a tiempo del reporte negativo, las multas crecen exponencialmente. Hay que respetar al ciudadano. La ciudadana Mayerle Silva nos envía la siguiente inquietud desde la ciudad de Cali. Mi pregunta va encaminada a los reportes en data crédito. Como bien saben, pues actualmente estamos pasando por una crisis económica debido a la pandemia del COVID-19, lo que ha evitado que podamos llegar a cubrir todas las deudas que tenemos. Por tanto, mi pregunta es, ¿cómo no hemos tenido este dinero suficiente para cubrir estas deudas? Entonces, al no poder pagarlas, ¿nos van a reportar en data crédito? Senador, ¿usted qué le responde a Mayerle? Va a haber un tiempo en donde se retrasan los reportes, pero evidentemente las centrales de riesgo cuentan la verdad, cuentan si uno ha pagado o no ha pagado. Lo que busca este proyecto es darle un tiempo suficientemente largo. Yo calculo que unos 18 meses a partir de la aprobación en el Congreso que ya ocurrió para que la persona una vez haga un acuerdo, no necesariamente tiene que pagar, haga un acuerdo de pago, pague, le prescriba la obligación, haga, busque alguna manera de arreglar su problema, le puedan sacar rápidamente ese reporte negativo, le puedan borrar ese reporte negativo. ¿De qué manera ayuda este proyecto a los empresarios en esta crisis económica? El senador Luis Fernando Velasco nos cuenta un poco del tema. El empleo en Colombia está sustentado en pequeñas empresas, medianas empresas, generan casi el 90% de desempleo. También hay grandes empresas. Todos estos emprendedores después de la cuarentena, después de la emergencia, van a quedar muy golpeados. Seguramente algunos de ellos han privilegiado el pago de su nómina por encima de obligaciones y por ello van a tener reportes negativos. Estas empresas en un año, en año y medio, van a ser las que recuperen la economía, recuperen el empleo y relancen la economía. Por ello es tan importante el borrón y cuenta nueva en la ley de Avias Data. Porque si estos señores, cuando se van recuperando, se ponen al día en sus obligaciones, pero van a un banco y les dicen, no les podemos prestar porque están reportados, lo que estaremos haciendo es matar nuestra recuperación económica. A cambio, si ellos están habilitados, pueden conseguir crédito, van a relanzar la economía. Senador, el ciudadano Milton Rodríguez Guerra nos envía la siguiente pregunta desde Bogotá. Si yo no tengo todo el dinero para pagar la deuda, ¿no puedo beneficiarme de la amnistía? Senador, ¿cuál es su respuesta a las inquietudes de Milton? Si la persona tiene parte del dinero, quiere poner al día alguna obligación, no solo en los bancos, en una empresa comercial, etcétera, yo los invitaría a que se acerquen y traten de hacer un acuerdo de pago, porque el acuerdo de pago es otra manera de extinguir una obligación y tiene todo el derecho a esta amnistía. El proyecto de ley estatutaria Borrón y Cuenta Nueva en centrales de riesgo fue enviado a control constitucional. Con este proyecto se busca que los ciudadanos se pongan al día en los primeros 12 meses de la vigencia de la ley. Si ya están al día, en máximo seis meses, sus reportes serán eliminados de las centrales de riesgo. El senador Luis Fernando Velasco nos cuenta los beneficios del proyecto de ley estatutaria Borrón y Cuenta Nueva en centrales de riesgo. ¿Qué pasó a control constitucional? Con 99 votos a favor y ninguno en contra, el Senado de la República acaba de conciliar el proyecto de ley de alias data. Este proyecto ya pasa a revisión de la Corte Constitucional y luego será sancionado por el señor presidente. Con el proyecto vamos a arreglarle el historial crediticio a miles, millones de colombianos que alguna vez se pusieron en mora, pero habían hecho un gran esfuerzo, se han puesto al día en sus obligaciones y no podían ser sujetos de crédito de nuevo. Segundo, aquellas personas que le han suplantado la identidad y les han obligado y aparecen reportados de unas deudas que nunca asumieron, también le arreglamos el problema. A los estudiantes del ICT, campesinos con pequeños créditos, víctimas del conflicto, mujeres rurales, van a salir mucho más rápido cuando se pongan al día en sus obligaciones de estas bases de datos. Lo mismo el sector turístico, el sector restaurante, el sector hotelero, van a tener una agilidad en salir de estos reportes negativos. Este es un buen proyecto y le sirve a los colombianos. Los estudiantes con créditos del ICT también se verán beneficiados, junto con las víctimas del conflicto armado, mujeres y jóvenes rurales y los pequeños productores. También serán protegidas las víctimas de suplantación personal, que con una simple petición, su reporte será eliminado. Los esperamos en una nueva oportunidad en interactuando con los nuestros. Recuerden enviarles sus preguntas a los senadores por medio de un video a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba senado GOFCO. Y recuerden, quédense en casa. Hasta pronto.